Un objetivo era que se hiciera un equipo más estratégico y que fuese un equipo alineado y confiable y creo que todos se han cumplido. Podemos confiar en el conocimiento, en el empoderamiento, en la camiseta puesta de cada uno y en lo estratégicos que nos estamos volviendo para liderar la empresa.